... Respecto a lo que estaba escuchando en el audio, bueno, te está escuchando directamente, Jorge. Bueno, buen día, chicos. Si se puede decir, buen día. Nada, primero que nada decir que al margen de todo lo que está pasando, yo con Vale viví 15 años, que para mí, mal o bien, y hayan terminado como hayan terminado, yo los volvería a vivir. Es la madre de mis hijos, estoy feliz de haber tenido los hijos que tuve con ella. Lamento mucho que esto tome este estado, digamos, público. Entiendo por ahí la necesidad de ella de que alguien le confirme de alguna manera que yo estoy dejándola por otra chica o por otra mujer, en este caso, Julieta. Esto no es así, yo me separé porque no daba para más la relación. Me separé por una cuestión de celos, por cuestiones de pareja, que llega un momento en el cual ya no se pueden manejar. Repito, la volvería a elegir para vivir lo mismo que viví con Vale todos estos años, porque quienes nos conocen, quienes nos han visto juntos, mal o bien, a los tropezones, como se puede, teníamos una familia. Ahora esta familia no se rompió por Julieta Val. Esto que quede claro, esta familia ya venía con sus problemas cotidianos y demás, y hace cuestión de dos años empieza una situación de desgaste natural, donde más de una vez hablamos, yo me iba, ella me pedía disculpas, por cuestiones de celos. Algo que me parece importantísimo aclarar, porque hay algo que yo no estoy dispuesto a... Después que digan lo que quieran, yo no soy un tipo golpeador. Detesto la violencia familiar, detesto la violencia contra la mujer, no lo avalo en ningún punto. Cometí un error, se me escapó un cachetazo en una última discusión. Es algo de lo que estoy completamente arrepentido. Pero como se ha hecho público, tengo que también decir lo que pienso con respecto a eso. Y te puedo asegurar que en ese sentido es algo que hablé, que hablé con Valeria, que hablé hasta con psicólogos, que lloré, que ya hice mi descargo. Por eso también estoy entero en ese punto. Eso, punto, y aparte, ya lo dejo de costado. Soy como soy, tengo mis errores, mis virtudes, pero soy buena gente, soy un buen tipo. Y he sido un buen padre de familia, y lo seguiré siendo por el resto de mi vida. ¿Me enamoré de Julieta? Sí, me enamoré de Julieta. Es un error, no lo sé, me pasó, me agarró en un momento en el cual yo necesitaba contención, alguien que me entienda, no quería gritos, no quería, estás con esta, estás con la otra. Ese verano que empezamos los ensayos, la primera que cayó fue Macarena Lemos, que estuvo acá hace poco. Porque esa, bueno, hay que ver las cosas que dijo de Macarena Lemos, yo no lo voy a decir. Después vino Coti Álvarez, porque también de alguna manera había un acercamiento. Chicos, antes de Coti Álvarez, yo, según Valeria, estuve también con Lorena Ligzi. Estuve también con un montón, cuando yo la conozco, hace 15 años, productores de Showman, este video match en su época, diciéndome, pedile por favor, que no llame más a la oficina de producción para confirmar si vos estás grabando o no. Y me decían, Robert, hablá con ella, aclarálo. No importa, a mí no me interesa, yo tengo un cariño enorme por Valeria. Lo único que pido de parte de los medios, por favor, yo sé que esto sirve, que yo no lo busqué esto, me pasó, me enamoré. Ahora, pido por lo menos un cuidado hacia las personas que no se saben manejar en los medios. Porque yo tengo hijos, yo tengo a Abril, que tiene 8 años, y a Santino, que tiene 5. Y yo los amo y los voy a amar toda mi vida. Entonces, pido desde ese lado un poco de precaución. Vinieron de muchos medios, la gente de Revista Pronto, que pone, esta es la familia que se rompió. No, nena, si yo te digo, no quiero hacer una nota, no me quiero exponer por mis hijos, respétamelo, no salgas a hacer la misma nota y encima decís que son 3 hijos de Valeria. No, te recuerdo, yo tengo a Carolina, que tiene 18 años, de un primer matrimonio. Después tengo a Abril y a Santino con Vale. Vale, ¿qué te puedo decir? Roberto, Roberto, yo te entiendo perfectamente. Yo por eso hoy aclaré que nosotros no fuimos... Jorge, a vos te pasó de algún lado. Por eso, no, de algún lado no, me pasó. No de algún lado, me pasó. Bueno. Por eso te estoy diciendo, nosotros no salimos a buscar la nota. Tu ex mujer llamó, dejó sin conocernos todos esos audios. Te consta que te estuvimos buscando a vos y también a Julieta, porque queríamos chequearlo con vos, a ver con vos. Sí, sí, sí. No te encontramos, por suerte, ahora sí te encontramos. Te despertaste o pudiste contestar el teléfono y ahí estás. Ahora, acá nosotros... Imaginate que me levanto y lo primero que escucho, pongo intrusos, como hago todos los días. Y no, y te entiendo, y te entiendo. A ver, nosotros no nos íbamos a quedar tampoco con la versión de Valeria. Obviamente íbamos a seguir buscando a vos para que contaras. Por suerte fue rápido y estás ahí rápidamente. Ya Macarena en el medio, más o menos intentó acomodar las cosas, contó los celos hacia ella, los celos hacia Coti, y confirmó que desde junio, teóricamente, porque también Valeria se lo confirma a ella, están separados. No sé si coinciden los tiempos. Claro, 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 claro. Esto fue así. Mirá que fue un proceso de mucho... Inclusive de volver a intentar, también por los chicos, otra cosa. Nosotros nos fuimos a Uruguay, como hacemos siempre, y por una cuestión de ver a ver si se podía, de alguna manera, estar bien por los chicos. Pero ya sabiendo que estábamos separados, nos fuimos en diciembre y pasamos el 24 juntos. Yo te digo la verdad, no tengo absolutamente nada. La familia de Vale, el papá, la mamá, el hermano, el cachorro con el cual yo tengo un cariño enorme porque ha sido un segundo padre acá para mí. Entonces, lo único que no quiero es que esto se manche. ¿Por qué? Porque lo que tuvimos fue hermoso, se terminó nada más. Ahora acá no hay monstruos, no hay... Yo tampoco soy víctima, es de la misma manera que puedo venir a dar una nota por el trabajo que estoy haciendo en teatro. No se me cae ningún anillo en venir y decir lo que pienso y de la manera que lo pienso. Ahora nunca voy a hablar tratando de generarle un mal a alguien. Y lo que entiendo en ella es un despecho muy grande. Fueron muchos años. Nosotros no nos casamos. En algún momento soñamos con hacerlo. Pero por favor, que quede claro y que no se manche más la cosa, sobre todo por mis hijos. Es lo único que pido. Está bien, Roberto. Haré mi vida. Y está bien y tenés razón y tus hijos quedarán al margen. Lamento que tu esposa haya decidido... Yo no uso la palabra despecho porque yo hablo de dolor. Obviamente uno siente que del otro lado hay despecho. Ahora, acabás de decir algo muy fuerte recién, que no lo puedo dejar pasar. Reconociste recién públicamente que le pegaste un cachetazo. Sí, pero Jorge, ¿por qué no hacerlo? Uno es humano. Yo con eso no... Yo con eso te vuelvo a decir. Son cosas que pasan. Ahora también hay que estar del otro lado en los momentos en los cuales lo único que recibís son gritos, son impulsos, son desconfianzas, son... Entonces, fue un momento en el cual... Y pido perdón por esto, pero soy un ser humano. No se me cae ningún anillo con esto. Soy un ser humano. Pido perdón, gracias, bueno... Pero solo una vez lo pegaste. No, no, no. A ver, a ver, vamos a estar claros. Chicos, no, basta. O sea, basta. A ver, a ver, a ver. Yo te entiendo de ser un ser humano. Basta, pero tampoco... Claro. Tampoco... Sí, no. También, bueno, no. Lo que digo es esto. Para, para, para. Un segundo. No, tampoco podemos avalar que la gente aplauda a alguien que... No, no, no. Está bien, confesás. No, no, no. Que golpea. No, no, ¿sabés que aplauden? La sinceridad es la forma de decirlo y de hablar. Nada más. Entendamos bien las cosas como son. Yo, en ese sentido, yo no busco acá victimizarme. Yo soy un actor popular que me gané el cariño de la gente a base de mi trabajo, que respondo, respondo bien, que hablo con una familia en la puerta del teatro. Conocen mi esencia, ¿eh? Está bien. Saben cómo soy. Entonces yo no voy a buscar y no voy a alabar absolutamente para nada lo que hice. Bien. No lo alabo, no lo justifico. Pero eso es lo que quiero que quede claro. Eso es lo que quede claro. Por eso yo quiero... Claro, Jorge. Yo quiero... Antes que nadie te lo digo yo. Perfecto. Pero yo lo que no quiero es que cualquiera que esté mirando el programa ahora escuche a gente aplaudir a alguien que está confesando que golpeó. Eso es lo que quiero que quede claro. No, 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 no. No podemos agarrar esto. No, no, está bien. No, está bien. Está bien. Pero por eso también quiero que ese tema quede al margen. Vejme ver. Muy bien.